En el tercer y último día de vacunación para personas con rezago de vacuna anti-COVID-19, las filas se mostraron con menor cantidad de zacatecanos, pues después de darse cita a la mayoría del pasado martes la logística se vio mejorada. Las personas que acudieron a la inoculación dijeron que dejarán la vacuna hasta el final, ya que algunos se vieron afectados por el virus en la segunda dosis, o bien no se vieron informados en su localidad. Fue ya unos meses y ya no supe la hogar a donde fui, por eso tuve que venir hasta acá, hasta Zacatecas. Ahorita pues más agarrar la fila nada más, a las ocho y media de la mañana. Sí, hasta eso fue rápido, como nos tocó de gente, rápido. Porque en el tiempo en donde me tocó la segunda dosis me dio COVID y por eso no me pude vacunar. La otra la verdad no supe, no estuve enterada. Es que ya ve que me la había puesto, me tocó en mayo, pero como se puso mal a mi mamá y me tocaba ese día ir a cuidarla, y pues no, la decidí aquí, sí, pero no, ya, me faltaba la última, la segunda. Finalmente, luego de ser vacunados, expresaron que esta les da un aliento de libertad después de ya más de un año de pandemia. Pues mejor, muy aliviada, gracias al gobierno que hizo esto posible. Pues ya, sentirse un poquito ya más libre de toda esta enfermedad. Pues ya, andar más tranquilo ya. Pues es importante, porque pues como ya tuve COVID, por eso es importante. Pues, o sea, que se vacunen, porque por gente que no se vacuna hay más contagiados. Pues esperemos que todo esté bien, que sí sea para bien, para ver si ya salimos adelante, porque pues ya ve que sí, sí se afectó con esto de la pandemia. Esperamos que, esperemos que ya vayamos caminando al pasito, que ya se vayan solucionando las cosas, eso. Pues sí, está muy bien, porque pues muchos no tuvieron la oportunidad de vacunarse y nosotros sí. Y bueno, hoy culmina el tercer día de vacunación para personas rezagadas en sus dosis anti-COVID-19. El día de hoy se puede observar que hay más ligereza en las filas, incluso se tardan a lo mucho 30 minutos en ingresar una hora. Y es la situación que nos puede comentar la población zacatecana. Con imágenes de Alberto Hernández para Telesac, Emilia Muñoz.